Nos estamos llevando bastante bien, aunque hemos tenido grandes dificultades en los últimos años de nuestro matrimonio. Y acordamos que ya no íbamos a pelear, pero aún estamos en desacuerdo sobre la compra de su casa en Parowan, Utah. Hay una pequeña casa en el sur de Utah, en un pequeño pueblo llamado Parowan, que mi bisabuelo construyó en 1870. Se puso a la venta recientemente, fue de mi familia por cuatro generaciones, hasta que se vendió cuando yo era una adolescente. Le pertenece a la familia. Fui a Parowan la semana pasada. Ofrecí una oferta por la casa. ¿En serio? Sí. Estas son excelentes noticias, este es un gran paso, un paso concreto. Significa que le expresó al dueño interés en la casa, es asombroso. ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Nunca se ha hecho cargo de un lugar así. Además, le queda como a tres horas de distancia de donde vive. ¿Cuánto sería el pago inicial? ¿Cuánto crees que sea el pago inicial? Ah, 40%. Para un negocio es 40%. ¡Wow! Eso es un gran... Sí. Es mucho. Es la razón por la que estoy dudando. ¿Qué porcentaje tienes para tu pago inicial? Tal vez 10. 40%. 40%. Ay, me parece demasiado, pero tal vez es el estándar de crédito de los negocios. No lo sé. Pero sí, es mucho dinero. ¿Vas a poder conseguir mucho dinero con esta casa? Es lo que me preguntaba. ¿Cómo va tu negocio de ropa? ¿Aporta lo suficiente? No tengo suficiente para el pago inicial. De ninguna forma, pero me... ¿Está yendo bien? Bien, ahora sé que lo que tengo que decidir es si debería seguir invirtiendo en esta casa o tal vez simplemente seguir haciendo mucho dinero vendiendo ropa. Deberías llamar a un experto y ver el valor de la casa. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Valdrá la pena cada centavo que gastes en eso por tu propio bien? Me encantaría ir contigo y hablar con la misma persona que mencionaste que conocías. Eso es solo para la casa, solo es un crédito. Está bien, porque necesito saber que tal vez es la ruta que tenemos que seguir. La siguiente pregunta que tengo para ti, y necesitas responder esto con tu instinto, ¿estás personalmente dispuesta a poner esta casa en riesgo para obtener la otra casa? Bueno, eso es una pregunta un poco rara, porque ¿estarían ustedes dispuestos a vivir con un extraño con nosotros si... Mira, yo, yo pienso... Si pierdo la casa... Sigo tratando de entender en lo que se está involucrando. De nuevo, estoy insistiendo más de lo que debería. Ella solo piensa en las emociones de la casa que cree que es su legado, y yo pienso en el equilibrio. Estás intentando que considere... Su valor. Su valor. Lo cual, en el mundo real, puede ser... Ambas casas son igualmente valiosas. No creo que Cody deba cuestionarme en esto. Amo a ambas casas por igual. Si él puede decir lo mismo sobre sus esposas, entonces yo puedo decirlo sobre las dos casas. Hola. Hola. Pensé que estabas arriba. Estoy aquí. Estoy tan acostumbrada a gritarte y que bajes las escaleras. No sé. Sé que algunos de ellos se sienten indecisos sobre este proyecto. ¿Qué tal todo? ¿Debo quitarme los zapatos? Solo si quieres. No me voy a poner rara con eso. Estamos esperando a alguien, ¿cierto? Christine. Christine. Pero estoy en una situación que no puedo resolver sola. Necesito ayuda. Solo tengo que hablar con ellos de nuevo. Siento llegar tarde. Yo no sé lo que dirán, no sé cómo se sentirán, así que estoy un poco nerviosa. ¿Y qué más aprendiste hoy? Bueno, no mucho, pero... Mi crédito fue aprobado. ¿En serio? No puede ser, Mary. Esas son buenas noticias. Yo realmente no sabía si lo iba a conseguir, pero lo hizo. Entonces, ¿tienes el dinero del pago inicial también? No, quería hablar con ustedes al respecto. Pero mira, ¿sabes? ¿Podemos lanzarle eso a él, por favor, ahora mismo? Tu crédito fue aprobado. ¡Mi crédito fue aprobado! Cielos. Como sea, no estoy siendo el malo de la historia. Solo quería saber, antes de que empecemos a celebrar, esto es lo que no me agrada a veces de nuestra familia. Celebramos hazañas incompletas. No está listo. ¿Por qué estamos celebrando? Asumiendo que tengamos el pago inicial, podríamos cerrar el trato en un par de semanas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Rápido? ¿Qué? Esto es súper emocionante. En este punto, con la evaluación, me aprobaron el préstamo. Solo necesito el pago inicial. Christine. ¿Por qué actúa como un tonto? No, no, no está actuando como un tonto. Solo está procesando. Eres un tonto. No lo soy. Está procesando el pago inicial. No soy un tonto. Soy el único adulto aquí. Todo esto representa responsabilidad. Y adivinen qué. Con ustedes siempre es así. Da vueltas, da vueltas, da vueltas y regresa a mí. Se supone que yo lo resuelva. No, pero no sé si eso debe ser. Porque así es como siempre funciona, ¿no es así? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Pago inicial. Ninguna de ellas quiere decir cómo son realmente las cosas en esta situación. Todas van a ser heroínas para Mary y dejarme que yo sea el malo. Ah, cielos. Bueno, cuando ya lidiaste con la situación emocional, tenemos los hechos. ¿Qué pasa con el pago inicial? Él tiene razón. Esa pregunta está abierta. Pero ahora mismo el resto de nosotros está intentando apoyarla en la parte emocional por un minuto. Porque así son las relaciones que tenemos y necesitamos mantenerlas. Tengo la mitad del pago inicial. Él no quiere que me sienta emocionada. No quiere dejarme ser feliz por un momento. He trabajado mucho por esto. Trabajo para una compañía de ropa y hago ventas en línea. He estado trabajando como loca para obtener la mitad del pago inicial en este momento. Así que ahora que el pago está aprobado, solo hay como un cierto periodo de tiempo para poder comprar la casa. Aún necesito como 40. ¡Oh, wow! Logré ahorrar 40 mil dólares para el pago inicial. Pero es solo la mitad. Y recurro a la familia pidiendo otros 40, que es una gran cantidad. Tenemos buenas noticias. Brian y yo ahorramos lo suficiente de nuestros negocios para el préstamo original. Y si no necesitamos eso para la familia, entonces tenemos el dinero. Brian ha sido amigo mío por 20 años. Empezamos a hacer negocios juntos y terminamos fundando un proyecto de bienes manufacturados a un distribuidor. Y ya terminamos todo el proyecto. Pedimos prestado dinero a la familia. Y estamos en el punto en el que estamos listos para devolverlo. Deberíamos tener 40 mil dólares para regresarlo. Si Mary va a invertir en su pensión, creo que podríamos darle ese dinero a Mary. Gracias por ver el video.